Que Estados Unidos rearma a Marruecos con el sistema antimisiles HIRMARS, el más avanzado del mundo que hace estragos en Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la venta de 18 sistemas de lanzamisiles HIRMARS, considerados los más avanzados y modernos del mundo, a Marruecos. Una vez que pase por los preceptivos pasos oficiales, como la confirmación en el Senado, Rabat recibirá una de las armas más potentes que se pueden obtener en el actual panorama militar, como está demostrado en la guerra de Ucrania. Dice, la presencia de los HIRMARS en el terreno está suponiendo toda una ventaja para las fuerzas armadas ucranianas en su defensa contra la invasión rusa. No es raro ver en las cuentas oficiales del ejército de Kiev elogiar las virtudes de estos sistemas para meter un poco de miedo en las tropas rusas. La operación es muy beneficiosa para Estados Unidos en términos económicos, una vez que le van a pagar más de 524 millones de dólares. Atención a esto, don Raad, señor Vera, porque la siguiente pregunta, ¿qué podría hacer Marruecos con estos misiles HIRMARS? No solo pueden ser defensivos, sino también atacar. Y quien tiene más cerca para atacar o defenderse sería contra España, lógicamente. Bueno, ellos también tienen un enemigo de toda la vida, que es el declarado de verdad, que es Argelia. En teoría, y además Argelia está alineado claramente con Moscú, con lo cual en principio pueden decir que es para... Pero lo que preocupa de todo esto es que al final el ejército marroquí es un ejército mucho más potente que el español. Desde hace muchísimo tiempo está siendo armado con los mejores cazabombarderos, con los mejores misiles y con las mejores armas de los Estados Unidos. Y nosotros, sin embargo, pues como llevábamos invirtiendo en defensa tan poco, tan poco, tan poco, pues en realidad si ahora mismo tuviéramos una situación complicada, dado que además la OTAN no nos iba a defender en el caso de Ceuta y Melilla, que ya esto es el colmo, porque, en fin, ¿para qué queremos la OTAN si no nos defiende en el caso de Ceuta y Melilla? Pero, bueno, esta es la situación. Es ciertamente inquietante.